Arranca el segundo tiempo, me pregunto si veremos algo mejor que en el primero Luego de un primer tiempo sin goles aquí, todavía en el complemento todo se mantiene sereno Casi se va el tiro de esquina Este hombre tuvo la opción de cabecear la pelota a un compañero Es realmente imposible poder meter un gol desde esa distancia Ahí podría colgar el balón ¡Peligro! Se lo quitó con habilidad Así se adueñó de la pelota La alternativa ahora pasa para ellos La pide de vuelta Le pegó un fierrazo espectacular Buena ocasión para el centro ¡Ah caray! Se agachó el de las papas Este no fue el peor cabezazo que he visto en mi vida Pero estoy cierto que lo pudo haber hecho mucho pero mucho mejor señor Martino Buena acción para hacerse con la pelota ¡Ap! ¡Autogol! ¡Gol! ¡Un autogol lamentable! ¡Esto es una pesadilla! Comenzarán maldiciendo después de haber encajado un gol de esta forma ¡Chara! ¡No! ¡ completlas! ¡No! ¡Ap! ¡No! 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 Los mejores momentos seguramente estarán por venir Ya se abrió el partido Vaya gol y vaya momento de marcar La verdad es que la forma en que ambos equipos estaban defendiendo Me preguntaba si alguna vez en este año íbamos a ver un gol Ribéry, que aceleración tiene Le arrebató el esférico La presión es para la defensa adversaria Ahí va otra vez Gol, gol Se terminaba el juego y consiguieron el empate Mi Cristian, es un típico gol de delantero Está pendiente El portero la rebota Reacciona más rápido que los defensores Y a este portero que le pongan dedos, por Dios Los aficionados se ponen como locos No aceptarán ya más goles Es lo que le gritan a sus jugadores Veremos cómo influye esta decisión en el resultado del partido 1-1 Vaya partido el que estamos viviendo Ojo que este encuentro podría ser de una notación más En este juego es fundamental tener paciencia Este equipo nunca se apresuró Siguieron jugando de acuerdo a lo que habían planeado Esperaron hasta el último momento El rival se distrajo Y lograron empate Balón en diagonal Impresionante el arquero Suena el pitido final Se acabó el partido Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización ¡Vámonos! Es un placer haber estado con ustedes Buenas tardes